Hola amigos, hoy día voy a preparar crema especialmente para los que sufren acné. Entonces, voy a prender el fuego. Miren, vamos a empezar a preparar. Voy a agregar media taza de agua. Media taza de agua. En esta olla. Ya que ha habido personas que me han criticado con mi olla, con lo que tengo, mi ollita que cocino, he preparado y me han dicho de todo clase. Yo les felicito. Pero primeramente yo diría que esa persona no cocina. El que cocina sabe cómo acaba toda la olla. Y encima sabe de la limpieza que la olla, miren, por ejemplo, esta olla ya lleva como cinco años cocinando deliciosas comidas. Y cómo se acabó. Y yo no voy a raspar con politón, ayudín de todo. Si lo hago, el día a la hora que cocino, ¿sabes lo que se va a salir? Todo el plomo voy a comer. Me voy a contaminar. Entonces lo que se hace es que se enjuaga, se lava bonito, se remoja y se bota. Y ahí uno empieza a cocinar. Pero muchos de esas causas me han dicho de todo. Yo les felicito. Gracias. La crítica es muy buena para superar uno mismo. Y aquí tengo mi arroz. Me fui a una tienda, me compré arroz pelada. Digamos, no voy a lavar, amigos. No se lava. Voy a utilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de arroz. Este arroz es orgánico natural. Yo no estoy utilizando arroz plástico, arroz de todo, de China, no sé. Algo así yo no estoy utilizando. Yo estoy utilizando arroz peruano. Porque soy buen peruanito. Miren. Voy a... Simplemente esta vez voy a utilizar, como ya utilicé con bastante arroz, cinco cucharadas, cuando ya hierva, cuando dé un hervor, voy a apagar y voy a dejar que se enfríe, amigos. Vamos a esperar que dé un hervor. Vamos. 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 Les cuento amigos, en otras ocasiones he preparado crema para antiarruga, crema aclarante también, ahí está en mis canales amigos. Esta crema es especialmente para los que sufren acné, pero también es muy buenísimo, los que tienen así heriditas, manchitas, o que le hinche, o no sé, algo que sufra, también es antivejez, también es aclarante. También es de todo, solo que ustedes deben quitarla, ese componente que yo lo voy a agregar, eso nomás deben quitarla, así que no sufren acné. Pero esta vez yo voy a agregar un componente, todo va a ser normal, solo que un componente va a llevar para la variación, porque es los que tienen para los que sufren acné. Miren, ya dio un hervor amigos, miren ya dio un hervor. Voy a traer palito mejor, tengo cucharita de palo. Como ya dio un hervor, miren, se dan cuenta que está hirviendo. A ver. Ve, está hirviendo entonces, ya voy a apagar hasta que se enfríe. Voy a esperar que se enfríe en esta olla. ¿Sabes lo que voy a hacer? Pues, como ahorita yo necesito preparar rápido porque este es pedido. Una señorita, como tengo reuniones, una señora de mi amiga me dice, oye, mi hija está sufriendo tanto de acné, me dice. Yo le dije, yo le llevaré este, este, un producto ya preparado. Yo le dije, me dijo, ya, pero ¿cuándo me va a costar? Yo le dije, cuando llegue tratar tu hija, cuando ya veas resultado, tú misma me pagarás. Todavía con ganas, le dije. Mi amiga me dijo, ah, ya, muy bien, me dijo. También he preparado crema antiarrugo pedida. Ya le entregué a mi amiga. Y está felicitándome que se siente muy bien, que necesita más cremas. Bueno, ya pues, aquí lo dejamos hasta que se enfríe. Voy a dejar abierto. Eso sí, si van a dejar abierto, por favor, que el ambiente donde estén esté limpio, que no haya arena, no haya vientos, para que no se ensucie. ¿No? Yo dejo acá para que se enfríe. Mientras se enfríe, porque yo necesito ya prepararlo, lo que voy a hacer es, voy a empezar a aplastarla. Ahorita van a ver cómo los hago. Para que me vean. Después voy a dejar que ya se enfríe bien. Mientras tanto, mientras se enfríe, más bien yo voy a aprovechar, amigos. Este ya está desinfectado. Con este es lo que yo chanco el ajo. No va a pasar nada, no vamos a lograr nada, porque este es desinfectado. Entonces, empezaremos a aplastarlas. Es fácil. Otros amigos licúan, pero yo no licúo, porque es poquita, poquitísima. Esa poquitísima voy a licuar, no, no me conviene. Yo prefiero sacarlo de forma natural. Y también quiero decirles, todo este componente que voy a utilizar, por favor, investiguen, analicen, por qué yo he utilizado estos componentes. Eso para hablar demoraría, digamos, en mi canal, horas, sería, ¿no? Sería por partes. Todo, arroz también investigue, arroz es muy bueno, amigos, para la vejez, suaviza, aclara, vuelve piel delicada. Pero estas cosas cuando hagan tratamiento, no van a estar saliendo en el sol, así nomás, porque también se afectaría la piel. Bien, se volvería más oscura, con más mancha, o bien, no, otras cosas pueden salir, qué sé yo, porque ya que su piel está muy sensible, se está regenerando. Hay que cuidarla, las células madres, células buenas que están saliendo. Eso es lo que yo les quería decir. Si salen en el sol, mejores, no se apliquen, solamente aplíquense este, ¿cómo se llama ese? Aplíquense bloqueador, aplíquense bloqueador, si gusta. Eso es lo que les va a ayudar. Y utilizar el sombrero, siempre el sombrero. Que no utilizamos sombrero, siempre sufrimos la quemadura del sol. Con el tiempo, lo que sale, las manchitas. Miren. Miren, cómo está quedando. Va a salir una crema, pero buenísima. Ya. Miren, mientras se enfríe, yo ya aplasté, miren. Entonces, voy a hacer preparación muy rápida. Así tienen que ser más fácil. No pueden decir, uy, no tengo licuadora, no tengo eso, no hago, no. Con lo que tiene, ya usted debe hacer con estas cosas. Con lo que tiene, debe preparar. Con lo que tiene, debe hacer, amigos. No, que porque no tengo olla nueva, porque no tengo eso, no puedo hacer, no, amigos. Y aspirina tampoco cuesta tan caro, amigos. Y otros componentes tampoco. El que quiere realmente, consigue, amigos. El que quiere hacer realmente, también, lo hace, amigos. Nosotros, en vez que utilizar aquí, digamos, cebo de vaca o cebo de otros vegetales, vamos a utilizar natural, miren. Este, a la vez, es exfoliante natural, que va a mejorar la piel, amigos, miren. Esta vez, no voy a colar en la tela. Voy a, solamente voy a colar con colador. ¿Ve? Con este voy a hacer mi crema. Crema para acné. Crema, los que sufren esas caritas, hasta adultos, creo que sufren acné, ¿no? Para ellos, les va a servir este bastante, amigos. Yo he probado con mi hermana, porque tengo hermanas adolescentes. Y desde ahí ya sé cómo se prepara, cómo se trata. Eso sí, amigos, hay que comer comida, amigos. Nada más les digo, hay que comer comida. No coman mucha grasa. No coman todo lo que es, este... ¿Qué te provoca todo esto? Investiguen también. Es cuestión de investigar. No le puedo decir todas esas cosas, porque... Usted sabe que a veces a otros no le gustan, ¿no? No quiere que digamos, ¿no? Ustedes ya saben, ya. El que investiga, consigue todo, está por internet, todo está por pedir que sea posible. Ya está, mira, amigo. Ahí está mi crema. Este es lo que voy a colar. Síguenme, amigos. Amigos, bueno, pues, ayer me compré colador nuevecita para preparar la... La crema de arroz blanqueadora. Y a la vez, digamos, para el arnés. Lo que voy a utilizar es 5... 5 aspirilina... Aspirina, se llama. Aspirina. 5 aspirina puede ser de... Normalmente ese es de 550, normal, ¿no? Entonces, esta... Voy a aplastar. A ver, vamos a aplastar, si podemos llegar a aplastar. Así se aplasta, mire. ¿Vale? Las aplastamos, pero... Con fuerza, mire, se destruye. De una aplastada fuerte, se reviente todo. Miren. Para ayudar, que diluya más rápido, con echemos acá la crema. Este también, como... Yo les voy a decir que la aspirina... Este vamos a aplicarnos cuando está en su casa o cuando va a dormir, más que todo. Los que tienen acné, para que... Pues, de efecto, pues, ¿no? Bueno, aquí tengo mi colador. Tengo mi arroz. Voy a colocar acá. Y voy a colar. Y voy a colar. Esta va a salir una cremita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta, amigos, voy a tres cucharitas para sacar lo que queda acá, la esencia, la pulpa, miren, y ya está, vamos a mezclar bien, amigos, ya que adentro hay la espirulina. Vamos a estar mezclando para que coja la esencia. Vamos a dejar un rato también. Mira, ahí están las espirulinas. Como la espirulina, digamos, como les digo, la espirulina está acá, la espirulina parece, no se, no vuelve, va tan polvo, polvo, entonces que puede servir también como esfoliante, como les digo, pero para eso hay que aplicar. Ahora, si solamente quieren tratarse de acné nomás, ya pues aplique en la cara una hora y después se enfague, ¿no? ¿no? Después se aplique, digamos, puede ser, se enfague solamente con una espirulina en agüita, de taza, que se enfague y se seque, ¿no? Pero si quieren aplicarse toda la noche, aplique normal, coge como la crema con su mano y se aplique toda su carita y se duerme a la silla siguiente, lave su cara, ¿no? Y ahora aquí faltan más componentes. Voy a utilizar aquí, como ya estoy preparando varias veces, yo ya sé que la espirulina también aclara el rostro, amigos. Es también aclarante y sirve para todo, amigos. Yo tengo aquí, este, media cucharada de, ¿tengo aquí? Tengo aquí una cucharadita de, este, me olvidé, ¿cómo se llama? Bueno, le voy a agregar media cucharadita. Voy a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio y voy a mezclar. Aceite de oliva extra virgen. 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 una cucharada nada más, amigos. Y voy a mezclar. Esta mía es pura de la selva, digamos, de Brige, del monte, del campo. No hablamos de la granja, no. Esos supermercados que venden, no. Yo no he conseguido ahí, amigos. Este yo he conseguido, ya como les digo, en la selva, 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 selva. No es, digamos, ni laboratorio, tampoco es, este, granja, nada, nada. Es pura natural. ¿Va a oír? ¿Va a oír? ahora vamos a dejar un rato aquí para que se baje eso que sea como que se ha espumado por el bicarbonato de sodio amigos vamos a dar un ratito para que se ponga normal entonces miren simplemente mueven no más y se va a normalizar todo lo que digamos como que espumada así y ya está ya ya está de mejor mire la crema entonces lo que vamos a hacer es vaciar aquí yo he tenido mi crema pero ya terminé aquí voy a vaciar amigos y voy a guardar en la refrigeradora y mañana voy a entregar a mi amiga y ella va a tener cuando vaya en su casa seguro va a guardar pues cada vez que van a utilizar simplemente lo sacan un poco a enfriarla y se aplica o solamente cogen y se aplica en ese estado y mejor es aplicarse en las noches todas las noches y les desaparecerá su acnesis y sufren y si le gustan o inflama o tienen cualquier cosa igual pueden utilizar y le voy a servir y así se trata y que más este sirve para blanquear el rostro también es anti vejez también es anti arruga cuídense del sol aquí si gustan pueden aplicar digamos vitamina E también es muy bueno esta voy a aplicar en mi brazo a ver de repente pueden sentirse esa sensación que arde algo así no creo porque otros hacen porque contiene limón este no tiene limón voy a tapar para esta la crema suscribense gracias hasta luego